¿Qué pasa garotos y garotas? Garotillos y garotillas, ¿cómo estáis? Diréis, pero Miguel, ¿qué haces vestido de Brasil? ¿Habrá algún argentino a lo mejor que me diga, no, yo ya no te veo más? Tranquilo, tranquilo y escúchame, antes de que te vayas, escúchame. Yo no soy de Brasil, o sea, yo soy del Madrid y de España, y el resto, bueno, y México, porque si no, aquí se me enfadan en casa, pero el resto es que me da un poco igual. Lo que pasa es que como hoy llega la alegría a la conciendenación del Real Madrid, pues he dicho, ¿qué hago? Y se me ha ocurrido esto, ¿vale? Se me ha ocurrido esto. Vamos a hablar, no vamos a hablar mucho de los brasileños realmente, porque están llegando, yo estoy grabando esto en la noche del sábado, madrugada del sábado al domingo, horario de Estados Unidos, y no vaya a ser que luego, oye, pues uno no haya llegado por lo que sea, el otro venga lesionado, ¿no? Crucemos los dedos, eso no va a pasar. Vinicius, Rodrigo, Militao, y por supuesto Casimiro. Sí que quiero comentar una cosa de cada uno de ellos, eso sí, vamos a hablar también de Jovic, que por fin nos lo hemos quitado en medio, y de Kubo, del japonés, que por cierto, te voy a dejar aquí el vídeo, en el que, el último vídeo, reaccionaba una cosa del Barça muy divertida, muy divertida, si no la has visto, por favor, míratelo, y también hacía mis pinitos ahí en japonés. Idioma del que no tengo ni idea, a la vista está, pero sí que me di cuenta de las dos o tres veces que estuve en Japón por el Mundial de Motos, cuando yo trabajaba ahí, que muchas de las palabras terminaban en Mazda, ¿no? Entonces tú dices, subo yo y Mazda, y ya está. Entonces parece que has dicho algo en japonés. Venga, pues, ah, pues, se me ha olvidado. Esto es un porqué, esto es un porqué, así que voy a contestar a vuestras preguntas. Son 30 preguntas que me han hecho, y contestaré a 15 en este vídeo y a 15 en otro. ¡Qué intro más larga, macho! ¡Bienvenidos maderistas! ¿Cómo estamos? Cada uno de los brasileños, vuelvo a recordar que me he puesto la camiseta solo por eso, porque hoy llegan los cuatro brasileños a la concentración del Real Madrid, a empezar la pretemporada con el Club Blanco, y cada uno llega con su historieta, ¿verdad? Vinicius llega como con un físico todavía más cincelado del que tenía, ¿no? Hemos visto muchas fotos de Vinicius, no solo cuidando su físico en este último tramo de la pretemporada, en esa pre-pretemporada, pero también hemos visto pasándoselo muy bien, muy bien, ¿eh? Así que ha aprovechado mucho el tiempo. Otro que ha aprovechado mucho el tiempo, que este está ya comprometidín, ¿eh? Este tiene su mujer, este, ¿eh? Que es Rodrigo, que es Rodrigo, por acá. Vinicius está un poco living la vida loca, ¿no? Pero Rodrigo, tío centrado, no digo que Vinicius no lo esté, ¿eh? Que hace muy bien ya Vinicius, ¿no? Pero Rodrigo, tío centrado, que se ha pasado todas las vacaciones diciendo cómo fue el partido contra el City, esos dos o tres minutos en los que cambió la eliminatoria, ¿no? Luego está Militao, que ya sabéis lo que ha pasado. Militao, que por cierto, me enteré el otro día que el, bueno, su chica o ex chica o ex novia, nunca llegaron a casarse por lo visto, ya lo intentó con Neymar una vez. Y estuvo a punto de hacerle un bombo, tío. Bueno, pues no pudo con Militao, y digo, no pudo con Neymar, y sí que lo ha hecho con, con este hombrecillo que como decía en un vídeo el otro día, esperemos que esté con la cabeza centradita. Y el que está siempre centrado, creo yo, más allá de que esta última temporada tampoco ha sido la suya, la mejor suya, es Casemiro, que también viene pues con un contexto, y es el de Chua Mení al lado diciendo, ¿tú vienes a quitarme el puesto? ¿Vienes tú a quitarme el puesto? Vamos a ver qué pasa. Yo creo que pueden jugar juntos. Venga, pues nada, vamos con las preguntas. Ahora sí, venga. ¿Por qué es? 15 por qué es, así, del tirón. Dice Cod1988KingRuby, hostia, vaya nombre, dice, ¿por qué dejaste de trabajar en MinSports? Muy fácil. En MinSports nos echaron a todos los que trabajábamos, creo que ya lo he contado más de una vez, todos los que trabajábamos en MinSports, nos echaron en enero de 2019, nos echaron, todos teníamos ahí contrato con Bin, estábamos en nómina, y directamente nos echaron, y nos dijeron, sois freelancers a partir de ahora, entonces os llamaremos y cobraréis, según os llamamos, y por partido cobráis esto, y por programa cobráis esto otro, y así funcionó la cosa. Entonces cuando, en esa situación que no era la mejor, desde luego, porque no tenían ni vacaciones, si no trabajabas no cobrabas, era un desastre, la empresa de verdad que es un desastre. Y lo que ocurrió fue que cuando perdimos la Liga Española, hace un año, pues ya los dos españoles que estábamos ahí, a Ana Cobos y a mí, nos dijeron, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis? Y entonces nos tuvimos que ir. Y esa es la historia. Dice Jorge Eduardo, si el pasaporte de Bin llega antes del cierre de fichajes, ¿le darán su plaza a Cubo? Cuidado, que estamos mezclando aquí, Bin y con Cubo. Sí, hay tres extracomunitarios en el Real Madrid, Militao, Rodrigo y Vinicius, por eso cuando se habló de que Vinicius Tobías, el otro Vinicius, Vinicius Tobías, para el lateral derecho, puede ser suplente, Carvajal, no sé qué, eh, extracomunitario, no podría. Cuando se habla de Reinier, eh, extracomunitario, no podría. Cuando se ha hablado de, yo qué sé, de Gabriel Jesús, eh, extracomunitario, no podría. O sea, cuidado. Y Vinicius es el que más cerca está de recibir el pasaporte español. Hace poco han nacionalizado a un baloncestista que ni ha jugado en España, Lorenzo Brown, para jugar con la selección española a este Eurobasket, porque a España de baloncesto le faltan bases y tal, y de, bueno, pues este chico prácticamente ni ha pisado España, ¿no? Y lo han hecho así una nacionalización expresa. Entonces da mucha rabia, porque no entiendo por qué a Vinicius es una cosa que ya se lo deberían haber dado, no se lo han dado todavía, ¿no? Por eso, y vuelvo a reitear, que ya lo he contado en algún que otro vídeo, eh, los que hablan de la fuerza de Florentino con los políticos y con la burocracia española y tal, no me jodas, tío, tendría a Vinicius el pasaporte hace tres años ya casi. Entonces, bueno, a tu pregunta, eh, yo creo, yo creo que si entra el pasaporte de Vinicius antes de, antes de la fecha, eh, creo que con Cuba hay otros planes, con Cuba hay otros planes, excederlo a la Real Sociedad, aunque no terminan de ponerse de acuerdo, sí, porque la Real lo querría, lo querría comprar, eh, pero, no sé si influiría o no, es una putada, lo de que Cuba no, no pueda ser español también, por lo que contaba en ese vídeo que os dije ayer, en Japón, si tienes otro pasaporte, te, te largan el japonés, como parece, como si fuese una traición o algo así, o sea, no puedes tener dos pasaportes, el japonés, el único, entonces, por eso el chaval no se puede hacer español, porque ya lo podría hacer, si es que este viene además, este estuvo en la cantera del Barça, acordaros, lleva mucho tiempo en España, Cuba, pero no puede, pero dicho esto, y sobre Cuba, yo creo, y voy a asegurar aquí rotundamente, que Cuba será una estrella del Real Madrid, en un futuro, será una estrella del Real Madrid, creo, y es que además, en cada pretemporada pasa lo mismo, las primeras imágenes de Cuba, de Cuba entrenando, es que es un tipo absolutamente, que me diréis, coño, pero si no ha triunfado ni en el Villarreal, ni en el Mallorca, ni en el Getafe, ya, ya, pero Cuba, a mí, yo le veo, en cierta forma, me hipnotiza, me hipnotiza, perdón, me parece un muy buen futbolista, el que le falta un poquito ahí de cocción, creo, pero vamos, digo rotundamente, creo que Cuba será una estrella del Real Madrid, es que está jodido lo del centro del campo, pero vamos a apostar por el japonés, es que a mí me gusta mucho, la verdad, bueno, dice Jorge Eduardo, no espera, a ver, no, antes está, es Tukamoto, hombre, es Tukamoto, seguimos con rollo japonés, es Tukamoto, ¿qué esperas para la nueva temporada del Madrid? saludos desde El Salvador, que ¿qué espero? ya lo he hecho más de una vez, ganar Liga, vamos, pero es que eso no se nos puede escapar, espero que la Copa del Rey no la tomemos con más, más en serio, y ganar al menos esos dos, y volver a ganar la Supercopa de España, en España triplete, o sea, hay que demostrar que el Madrid es el mejor equipo de España de largo, pero no solo por lo que hemos hecho la temporada pasada, y por las penurias que están pasando otros equipos, que además el Madrid, en cuanto a poderío económico, club bien estructurado, bien gestionado, eso se tiene que traducir al campo, no me fastidies, y no me vale, no me vale lo de, ah, como hemos ganado la liga pasada, ahora nos relajamos, que esto es muy del Madrid, esto le pasa mucho al Madrid, hace mucho tiempo que no ganamos dos ligas seguidas, desde la 2007, 2007 y 2008, con Capello y con Schuster, a mí me gustaría que se repitiese, y ganarlo todo en España, ¿qué cojones? aquí dar oportunidad a los demás, nada, nada, el Madrid tiene que demostrar su dominio en España, ¿cuál crees que ha sido el peor fichaje de la historia del Real Madrid? oh, dice Sergio Bracho, me he saltado una, de Jorge Budaport, enseguida la comento, pero vamos, peor fichaje de la historia del Real Madrid, mira, hay uno del que la gente se ríe mucho, es el tal Foubert, ¿os acordáis? francés, vino, lo trajo Millatovic, que ahí Millatovic patinó bastante como director deportivo, pero Millatovic trajo a Marcelo, a Higuaín, a Gago, cuidado, sobre todo Marcelo Higuaín, ¿no? y era un gran director deportivo, Millatovic, la verdad, con Ramón Calderón, que como presidente Ramón Calderón, pues no ha sido un gran presidente, pero sí que Millatovic trabajó, aparte de ser leyenda del Real Madrid, el gol de la séptima, etcétera, bueno, entonces trajo a este Foubert, que ni jugó el chaval, y era una cosa bastante, no es que fuese malo, porque bueno, había jugado en la Premier, es que ni jugó, y se hizo mucho meme de él, quizá podría haber sido el peor fichaje de la historia del Real Madrid de él, pero creo, creo, que en cuanto a dinero que ha costado, decepción brutal, insisto, hay muchos también en la historia, pero si Nezky y tal, pero yo creo, y no porque esté reciente, es que ha sido muy pufo para el dinero que costó, es que ojo, es que costó, espérate, costó lo mismo que Figo, porque Jovic, con los 60 millones, no, 63 millones de euros, costó incluso más, un poquito más que Figo, los 10.000 millones de pesetas de Figo, os acordáis, y fijaos lo que ha sido Jovic para el Madrid, yo creo que Jovic es el peor fichaje de la historia del Real Madrid, fijaos, lo que os digo, está ahí, no sé, igual ahora en los comentarios me decís, no, pues este otro, y digo, ah, pues es verdad, pero, igual porque lo tenemos muy reciente, me preguntaba Jorge Eduardo, ¿cuál fue la reacción, o cómo viste el gol de Ramos a los 93 minutos? hombre, mira, estaba en un bar de Miami, con mis amigos, muchos amigos míos del Madrid, otros del Atleti, un muy buen amigo mío del Atleti, lo tenía al lado, y éramos más del Madrid, y yo recuerdo que me abracé a mi amigo, estaba con mi hermano también, con mi hermano, me abracé a mi amigo, a mi hermano, a mi hermano se le caían las gafas, se le rompieron, o sea, una cosa, una locura, una locura, reaccioné, pues, pues, muy parecido a estas reacciones que he tenido este año, que las he televisado todas, de volverme loco, es uno de los goles en los que más loco me he vuelto, creo que haré un vídeo sobre mis grandes, sobre las reacciones más bestias que yo he tenido, como espectador, como aficionado, muchas del Madrid, pero otras de la selección española, dice, Ricky Bluff, dice, ¿por qué no se dice nada de los terrenos que le han regalado al Atlético de Madrid? Mira, es un tema que yo he escuchado y tal, pero ¿sabéis qué? Es que a mí el Atleti realmente me da igual, es que a los aficionados del Real Madrid, históricamente, estoy colocando un foco, históricamente nos ha dado igual el Atlético de Madrid, pero muy igual, muy igual, entonces, no sé, que le regalan ahí un terreno, no sé cómo es exactamente el tema, no quiero meter la pata, pero sí que hay unos terrenos, que el alcalde el otro día dijo, que para, creo que circundando el estadio de la Cartuja, antiguos de la Cartuja, ahora el Wanda Metropolitano, bueno, sin el Wanda, el Civitas Metropolitano, ¿qué queréis que os diga? Yo es que sin meterme mucho en esa historia, pues aprovechar, a mí qué más me das, a mí no me afecta, si es que no me afecta. El Madrid no es un club que diga, mira, están ayudando al Atleti con fondos públicos, que insisto, no lo sé, no lo sé, son unos terrenos de la ciudad, eso sí, pero bueno, el Atleti lo que hagáis, se lo pagará el Atleti, no me jodas, pero claro, son terrenos de la ciudad, y no sé legalmente cómo va eso, y es que tampoco me importa, oye, si también es para embellecer esa zona y tal, o sea, pensando más en el tema urbano de Madrid, pues no me parece, no me parece más, es que, a ver, dice Gerardo, ¿puedes explicar qué quieren decir cuando dicen millones netos y millones brutos? Gracias Miguel, sigue así, muchas gracias Gerardo, bueno, muy sencillo, mira, te está contestando 14 Joden, que tiene un gran nombre, dice brutos es lo que cuesta el club, y netos es lo que cobra el jugador, es decir, el club le paga 5 a la seguridad social, impuestos, tal, en España, y otros 5 al jugador, o sea, cuando se dice un jugador cobra 10 millones brutos, es porque 5 se los lleva, se los lleva, se los lleva hacienda, ¿no? Son impuestos, básicamente, ¿no? En España es casi 50, es casi 50-50, es acojonante, es acojonante, sí, para los que nos estéis viendo desde los estados, dos unidos, para aquellos bastante menos, dice Alfonso Sánchez Lara, y dice, ¿por qué, por qué tienes, por qué tiene tanto poder en los medios Cerezo, y tampoco el Real Madrid? No es que tenga poder el Atlético de Madrid, mira, al Madrid, lo hemos comentado más de una vez, hay mucha gente en contra de Florentino, el diario A es en contra de Florentino, el diario Marca es en contra de Florentino, y Cerezo es un tío que es casi simpático y tal, pero no porque, lo hemos comentado muchas veces también, lo de que los que siguen al Real Madrid son periodistas que en la mayoría de los casos no son del Real Madrid, sin embargo, el que sigue al Atlético de Madrid suele ser un aficionado del Atlético de Madrid, esto es así, pasa, ya no digamos, con el Valencia, con el Sevilla, con el Barça, ahí en Cataluña, y bueno, eso se contribuye un poco también a hacer buena prensa de ciertos personajes, y bueno, Florentino Pérez es un empresario de muchísimo éxito, aparte de las envidias que despierta, de los opinadores políticos que también le tienen mucha tirria, pues no sé, un personaje bastante más, importante me van a decir que es un gran productor de cine el señor Enrique Cerezo, pero no me comparéis a Cerezo con Florentino, pues esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo que como en otros aspectos de la vida, pues al más poderoso siempre se le va a tener más, un poquito más de manía, dice, Diego C, dice, saludos Miguel, si finalmente el Madrid no ficha Bellingham para 2023, tal como se está rumoreando, ¿verías con buenos ojos ir por Odegar? Hostia, Odegar, macho, hostia, hace falta un perfil creativo para el futuro, mira, Odegar siendo un muy buen futbolista que a mí me parece, coño, tiene cosas muy interesantes, yo, o sea, es que ya he tenido muchas oportunidades en el Real Madrid, y el año pasado nunca entendí yo porque este chico se fue, y yo, no hay segundas, no hay segundas oportunidades para, para futbolistas así, que con todo, van y deciden irse, aún en contra de la opinión del club, que oye chico, quédate, que aquí vas a aprender, que tal, no me voy, o sea, chico, pues chao, que por cierto, en el Tottenham, no se ha llevado su gira, Conte no se ha llevado su gira a Reguilón, el caso de Reguilón es distinto, y me he quedado bastante flipado, porque, coño, hostia, Reguilón tenía buena pinta, ya no entra ni en los planes del Tottenham, dice David Antón, ¿cuántos me quedan? Dice, ¿por qué el Real Madrid no mejora el departamento de comunicación del club y utiliza mejor el canal del club para defender sus intereses? Ya lo está haciendo un poco, mira, el community manager en Twitter ya es un tío bastante más creativo y divertido, en Real Madrid y Televisión ya dan caña a los árbitros, ahí están cambiando las cosas, ¿por qué Florentino no acude a Real Madrid y Televisión? Bueno, está prácticamente en Real Madrid y Televisión en actos oficiales y tal, yo ya dije en su día que no entendía por qué iba al chiringuito cuando lo puede decir en Real Madrid y Televisión, y luego el chiringuito y otros medios hacen difusión de lo que diga, creo que fue una cosa personal entre Florentino y Pedrerol, ya lo dijo Florentino, una especie como de apuestas, si ganamos la Champions aquí estaré y tal, pero bueno, dice, ¿por qué Butragueño es el portavoz? ¿Cómo mejorarías tú este aspecto? ¿Qué cambiarías? Butragueño es un buen portavoz, de verdad que muchas veces no dice nada y muchos de vosotros me decían, tiene que ser un poquito más duro y tal, porque cuando el tema de los árbitros solo dice caramba y se conforma con decir caramba. La imagen que porta Butragueño me parece muy interesante y muy acorde al prestigio del club, por muchas razones, la educación, la elegancia y tal, pero es verdad que le falta un poquito ahí de, como cuando llegó Mourinho que dijo, esto no puede ser, o sea, que esté ahí Valdano sin defendernos, no puede ser, ¿no? Yo creo que ahora no nos hace falta tampoco meternos ahí en berenjenales, si bien yo sé que me decís muchas veces, y yo soy el primero que dice, oye, hay que dar caña aquí al antimadridismo, al relato y tal, pues mira, yo trataría de ser un poquito más combativo, un poquito más combativo desde el departamento de comunicación, al menos, quizá a lo mejor no desde el club, pero sí utilizando la televisión del club, y bueno, tampoco pueden utilizar mucho más, ¿no? Yo creo que los youtubers y la gente que hemos aparecido en estas plataformas, sin tener nada que ver con el club, más que ser aficionados del Real Madrid, pues ya estamos haciendo aquí nuestra batalla, pero creo que igual, un poquito más de endurecer el mensaje, de combatir más el relato y de, bueno, pedirle explicaciones a una cadena como ESPN, porque se porta así, porque dice lo que dice, no estaría mal, un poquito más de, un poquito más de dureza ahí, sin llegar a extremos mouriñanos, ¿no? Pero un poquito más de dureza, sí. Pablo Correón dice, ¿puede ser Modric el mejor 10 de la historia del Madrid por encima de Ozil? Hostia, por encima de Ozil, por supuesto, y a Ozil lo adoramos, Ozil era, Ozil pudo ser mucho más de lo que fue, y fue muy bueno, pero vamos, que Modric, sin lugar a dudas, por encima de Ozil, y yo creo que como 10 de la historia del Madrid, claro, que Zidane fue 5, ¿no? Aunque, bueno, alma de 10, o sea, era como un 10, pero es que Modric en cuanto a números y tal, ya me contarás, o sea, Modric cuántas, cuántas tiene, 5 champions, ¿no? Modric 5 champions en el Real Madrid, es que, absolutamente, el mejor 10 de la historia para mí, correcto, mira, mira, es otra de las, es otra de las frases que quedan en este, en este porqué, ¿no? El mejor 10 de la historia del Real Madrid, es Modric. ¿Por qué no podríamos, si salía Sensio, reforzar esa banda con Arribas y Peter Federico? Yo tengo muchas esperanzas en los dos y luego en el mercado de invierno, ya veremos, un abrazo desde la Cataluña Merengue, dice Gerardo Mateo García, un abrazo, Gerardo. Creo que Ancelotti lo ve un poquito verdes todavía, y es que en el Madrid, claro, banda, la banda, pues ya está Rodrigo, ya está Hazard, si no se va Asensio, tú dices, si sale Asensio, ¿no? Estaría Asensio también. No sé, a estos chicos, si no les vas a poner a jugar mucho, tienen que jugar en otro lado, tienen que ir teniendo minutos, ¿no? No son años, no es ni la época ni el técnico para hacer esto, fíjate lo que te digo. Aquí, alabando, otras cualidades que tiene Ancelotti, ¿no? Pero no creo que es un técnico, y además, ahora mismo, como viene la mano, ¿no? De la gran plantilla que tenemos, de venimos a ganar la 14, la 35, o sea, es muy difícil, ¿no? Eso suele ser en plantillas o en clubes con una cierta urgencia, ¿no? Como es el Barça. Dice Carlos Bringas, ¿qué opinas de este once suplente? Lunin Odriozola, de este once suplente, Lunin, Odriozola, Nacho, Rafa Marino, Vallejo, o Vallejo, Álava, Valverde, Chuamení, Camavinga, Lucas Vázquez, Latasa, Hazar, y brindanos tu once suplente, saludos desde Perú, muchos éxitos, muchos éxitos, Miguel, muchas gracias, Carlos. Joder, espérate, porque, a ver, hostia, no está mal, o sea, Odriozola, Lunin, por supuesto, Odriozola, suplente de Carvajal, a mí no me parece mal, sobre todo porque ahora por un lateral derecho bueno te van a pedir una pasta, es que no, pues me estáis pidiendo muchos a Riz James y tal, no está mal Odriozola, Nacho, Rafa Marín, vamos a, Rafa Marín o Vallejo, con Álava, con Álava en la izquierda, no, claro, vamos a ver, si es que de lateral izquierdo solo tendríamos ahora mismo a Mendy, entonces, Álava que puede jugar de central, suplente del medio centro también, también de lateral izquierdo, podría estar ahí, no porque esté en este once Álava lo tengamos que colocar como suplente, ni mucho menos, vamos a ver al final quiénes son la pareja de centrales, yo apostaría por la continuidad, la verdad, aunque bueno, está Rudiger, que es un animal ahí, y que, y que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona para merecer o no el Están en el once, yo creo que Vallejo tiene que ir fuera, y fíjate, Rafa Marín, yo es que lo, lo cedería a algún club para que tuviese minutos, porque, es que ya hay cuatro centrales muy buenos, Álava, Militao, Nacho y Rudiger, me vas a decir, lateral izquierdo, ya está, igual necesitamos a otro central, pues mira, entre Rafa Marín y Vallejo, yo creo que Rafa Marín, porque Vallejo ya tiene que, Vallejo tiene que irse, claramente, y luego Valverde, Chouamén y Camavinga, bueno, sí, pues es el, es el, son los tres que tienen que estar, lógicamente, a la sombra de la CMK de momento, pero yo creo que este año ya va a haber algún cambio, este año ya va a haber algún cambio ahí, alguno, alguno va a jugar menos minutos, o Kroos o Modric, seguramente, ya veremos si Casemiro, y luego Lucas Vázquez, la tasa a Hazard, pues sí, pues es lo que hay, pero claro, entiendo que tú estás, que tú estás poniendo a Rodrigo como titular, ah, y cuando pones a Valverde ahí como suplente, no, Valverde tiene que ser titular, tío, creo que tiene que ser la, el once de la final, de, de la Champions, con Valverde apoyando a la, a la CMK, Valverde se ha ganado titularidad, absolutamente, en el Real Madrid, tío, absolutamente, mira, donde tú pones a llevar Valverde, yo pondría igual a Ceballos, eh, si no se va a Ceballos, dice 14, joder, mira, que ya ha intervenido también, pero aquí me preguntan, en el tema Lasso, nadie cuenta que todo el conflicto lo forma, él, al no es aceptar parar unos meses, porque Lasso tiene tanta, porque tiene tanta prisa, quizá le conviene a la hora del relato que sea así, y si como hizo Casillas, ha sido él el que no ha querido ningún tipo de rueda de prensa, despedida, etcétera, así queda como la víctima de todo, mira, es que estoy de acuerdo contigo, es que, eh, y yo creo al club, el Madrid le ha dicho, espérate, ya lo contamos el otro día, espérate, a ver cómo evolucionas, no te echamos, no te despedimos, que empiece Chus Mateo, que ha terminado muy bien la temporada, y vamos a ver cómo evolucionas médicamente, y Lasso yo creo que se llevó el, porque a lo mejor pensó, tenía la mosca atrás la oreja, que el Madrid igual iba a aprovechar esto para, para sacarle y tal, y igual se pilló un cabreo de la leche, y dijo, ni despedida ni hostias, y además voy a decir que yo puedo entrenar y tal, porque, sin conocerle personalmente, creo que es un tipo que puede dar ese perfil de, de, de reaccionar un poquito así a la tremenda, pues yo estoy un poquito ahí más del lado del club, estoy contigo, 14, joder, dice Antonio Jesús Álex Galindo, ya la última, dice, buenas Miguel, que defensa te quedas, Panucci, Hierro, Sanchi, Roberto Carlos, o Carvajal, Ramos, Varán, Marcelo, gracias crack, a seguir para arriba, muchas gracias, tío, la verdad que acabamos de llegar a los 39.000 suscriptores, eh, joder, claro, las dos son históricas, ¿no? Pero está claro que un puntito por arriba, el Carvajal, Ramos, Varán, Marcelo, un puntito por arriba, siendo la de Panucci, Hierro, Sanchi, Roberto Carlos, muy buena también, muy buena, que es la de la séptima, y esta otra es la de la undécima, miento, no, porque Pepe estaba, Pepe estaba en la décima, ¿no? Es la de la undécima, duodécima, y decimotercera, ¿no? Venga, pues nada, hemos llegado hasta el final, 15 preguntas, hostia, pues me ha salido un poquito largo esto, porque hice una intro bastante, bastante simpática, ¿no? Nada, nos vemos en el siguiente, mira, 26 minutazos más o menos, no sé cuánto habrá quedado al final el tema, eh, nos vemos en el siguiente, el siguiente porqué, ahí estaré contestando las, las 15 que me quedan, habido 52 preguntas, nada menos, así que haré un tercer vídeo, la próxima semana de esas preguntas que se hayan quedado un poquito atemporales, y que pueda contestar, dale like si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete al canal, que hay gente que me dice, no me he suscrito todavía, pero dale, suscríbete, que es gratis, y nada, comenta, comparte, y nos vemos en el próximo, chao.